Música Que eso es para ti Cuando mi mamita es para ti Por ahí no quiero vivir Porque lo hacemos que yo soy para ti 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 De esta forma que tú eres para ti Porque lo hacemos que yo soy para ti Porque lo hacemos que yo soy para ti De esta forma que tú eres para ti Porque lo hacemos que yo soy para ti Porque lo hacemos que yo soy para ti Porque lo hacemos que yo soy para ti De esta forma que tú eres para ti De esta forma que tú eres para ti Porque lo hacemos que yo soy para ti De esta forma que tú eres para ti Porque lo hacemos que yo soy para ti Y mi amor por ti es puro y sincero Es cariño, lunes y batadero Batadero Voy a hacer el que se va a partir Solo me envía esa sola Y se va a partir de un momento Voy a hacer el que se va a partir Voy a hacer el que se va a partir